En el Coliseo Cubierto Argelino Durán Quintero, los colegios privados de la ciudad se reunieron para festejar la integración de la Asociación de Colegios Privados, una oportunidad para mostrar las cualidades de sus estudiantes en el arte, las danzas y las expresiones culturales, más de 15 colegios participaron. Es una iniciativa de los directores de los colegios privados, que en Ocaña estamos en la Asociación de Aso Privado Ocaña, y pues estamos trabajando, como lo dice nuestro lema, unidos para ser mejores, y esa oportunidad se nos dio hoy con este excelente trabajo que venimos desarrollando en unión de 15 instituciones, pues lamentablemente no todas pudieron participar y queremos brindarle al público la oportunidad de disfrutar de este goce de sano esparcimiento de la juventud. Colegios como Villa Margarita, Almutis, Luz y Vida y demás instituciones privadas de la ciudad se organizaron para mostrar con sus estudiantes las mejores presentaciones en el Coliseo. Y cada uno aporta de sí lo que tiene, y no solo eso, los docentes se han comprometido fuertemente con ello, cada una de las instituciones, con su directora, con los padres de familia, hemos aportado lo necesario para que se dé la mejor formación y sobre todo la mejor presentación. Actos culturales y expresiones de danzas se pudieron observar en la mañana de hoy con el derroche de cultura de los estudiantes.